¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Bro, bienvenidos aquí a mi canal de YouTube y en esta ocasión les traigo esos acordes que son básicos, muy esenciales para empezar a tocar el teclado. Vamos a ver cómo sabiéndonos siete simples acordes podemos derivar todos los acordes que vamos a necesitar en la música. Entonces, y digo todos porque esos siete son la base para todos, todos los que queramos formar más adelante. Y bueno, sin más y más, vámonos al video sin antes decirle que Empieza Nao está disponible, es un curso completo, mi canal de YouTube que estoy estrenando de inglés, los links debajo y por acá va a salir una etiqueta. Ya casi ya somos 300, 300 estudiantes, así que muchísimas gracias y comencemos. Bueno, pues empecemos. Para poder sacar tanto acordes sostenidos, bemoles, menores, es importante sabernos siete acordes que son la base. Los acordes mayores, las teadas mayores. Uno, dos, tres. En este caso, Do mayor. Primer acorde. Re mayor. Segundo acorde. Mi mayor. Tercer acorde. Fa mayor. Cuarto acorde. Sol mayor. Sol mayor. Quinto acorde. La mayor. Sexto acorde. Y Sin mayor. Séptimo acorde. Estos son los siete acordes que tenemos que saber muy bien. Una vez ya lo sabemos esos acordes mayores, nosotros podemos hacer lo siguiente. De un Do mayor yo puedo extraer un Do menor. Lo único que hago es disminuir la tercera. Pero me tengo que saber muy bien mis acordes mayores. Una vez ya me hace eso, ahí tengo Do menor. De Re mayor saco Re menor. Solo hice lo que hice es disminuir la tercera. Disminuyo yendo hacia la izquierda. Mi mayor. Mi menor. Fa mayor. Fa menor. Sol mayor. Sol menor. La mayor. La menor. Si mayor. Si menor. ¿Ok? Entonces tendría siete acordes mayor y siete acordes menor. ¿Y ahí cómo saco los sostenidos? Bueno, si quiero, por ejemplo, estas notas, siempre van a estar en medio de dos. Por ejemplo, el Re. Por ejemplo, el Do y el Re tienen esta nota en medio. El Re y el Mi tienen esta nota en medio. En Fa y el Sol tienen esta nota en medio. Entonces, esta nota que está en medio se le llama Do sostenido o Re bemol. Por tanto, puede formar un acorde de Do sostenido o Re bemol. Ya sea mayor o menor. Si yo quiero formar, por ejemplo, un Do mayor. Do sostenido o mayor. Aumento cada una de las notas. Y ahí tengo Do sostenido mayor, que también le puedo llamar Re bemol mayor. Si yo quiero un acorde menor, lo único que hago es disminuir la tercera. Y ahí tendría Do sostenido menor o Re bemol menor. ¿Ok? Hagamos esto otra vez. Re mayor. Si yo quiero Re sostenido mayor. Aumento cada una de las notas, un semitono. Y si, por ejemplo, este es el acorde de Re sostenido mayor o Mi bemol mayor. Que está entre el Mi y el Re. Si lo quiero menor. Desminuyo la tercera. Y ahí tengo mi acorde de Re sostenido menor. O Mi bemol menor. Tengo Fa. Si quiero un Fa sostenido o un Sol bemol. Aumento cada una de las notas. Y ahí tengo Fa sostenido. O Re bemol mayor. Si quiero el acorde de Fa sostenido menor. Disminuyo la tercera. Fa sostenido menor. O Sol bemol menor. Si yo tengo un acorde de Sol. Pero quiero un acorde de Sol sostenido. Sol sostenido. O La bemol mayor. Si quiero Disminuyo la tercera. Y tendría Sol sostenido menor. O La bemol menor. Si quiero un acorde de La sostenido. Este es el La mayor. Aumento cada una de las notas. Y ahí tengo el La sostenido. O Si bemol mayor. Si quiero el menor. Disminuyo la tercera. Y ahí tendría La sostenido menor. O Si bemol menor. ¿Ok? Bueno, pues espero les haya sido de muchísima ayuda. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.